Si se preguntan, ¿qué quiere decir no? Pues quiere decir juntos. Felipe Gordillo es un artista que recurre al piano para transformar su entorno o para vivir de una forma paralela entre el mundo de lo real, de lo tangible y aquel en el que sólo tiene cabida los inspirados, los que crean. Por supuesto que recuerdo a Felipe como músico de acompañamiento al lado de Mago Serrera. Fue con ella con quien Felipe comenzó a llamarme la atención como instrumentista pues por entonces no ventilaba aún su rica meta de compositor. Luego tuvo compromisos con cantantes de la llamada música comercial y en el índice fue construyendo su exitoso proyecto Quinto Elemento que ya tiene 18 años y con el que ha producido cuatro compactos ejemplares. Felipe Gordillo quizá por su formación, egresado de la ahora Facultad de Música de la UNAM, no sólo sabe expresarse en el idioma del jazz, sino también en fusiones afortunadas con el ámbito de lo clásico como la que cultiva con el dúo Yikari. Hacia finales del 2017, Felipe Gordillo me vuelve a sorprender, pero ahora al lado de un alientista admirado y bien amado como es Ernesto Ramos, director artístico de la tecla Jazz de México. Ernesto es un músico muy dotado, carismático sobre el escenario y eso le ha permitido acumular adeptos al frente de su orquesta, pero principalmente cuando hace sonar sus saxofones tenor y soprano. En esta producción, en la que también pulsa el clarinete, queda de manifiesto su buen gusto, refinado en batallas memorables, como fue la de acompañar al cantante inglés de origen nigeriano, Hola, Hola, Uli. Ernesto Ramos proviene de una familia muy musical, pero por influencia de su tío Martín, a quien recuerdo especialmente hoy, porque ha sufrido una pérdida irreparable con la que seguramente todos nos solidarizamos, decía, por influencia de su tío Martín y de Francisco Telles, se convirtió en jazzista. Lo que quiere decir que es brillante al enfrentar el reto de la invención musical espontánea, como decía el gran pedagogo Jorge Martínez Zapata. Otra de sus cualidades es que, sin ser un artista concesivo, tiene conciencia de que entre tantas cosas, entre tantas de sus funciones, la música debe entretener, sí, pero también debe hacer reflexionar. Así con la combinación de dos personalidades de temperamento similar, nace el Nukduet, que en su primera producción, Horizontes de Agua, presenta un repertorio integrado exclusivamente por piezas originales de Felipe Gordillo. Y esto que en otros géneros tendría un significado diferente, en este CD solo quiere decir que a partir de líneas melódicas originales del pianista, ambos instrumentistas van construyendo y deconstruyendo para formar un producto que es visceral, tanto para el uno como para el otro. El tema que abre la producción y que da nombre al CD nos prepara para el estado emocional que habrán de producirnos a lo largo de diez de los once cortes, pues el último es una remembranza de una personalidad única como fue la de Delonious Monk, y una manera de subrayar qué tanto le debe al jazz contemporáneo al pianista de Carolina Delonious. Me parece que este compacto es ampliamente costoso, pero quisiera dejar constancia de cuánto disfruté especialmente tres temas, y de Sentimental Blues, que es evidencia de que también conocen ambos las raíces del género que cultiva. Mian, tonada en la cual el clarinete de Ernesto suena descubrante, y un tema profundamente nostálgico, o nostálgico, quise decir, dedicado por Felipe a Zamaipata, una pequeña y muy turística ciudad de Bolivia. El destino del Nukdu no es evidentemente conmover a las masas, pero sí a quienes entienden la música como un proceso de asimilación de emociones ajenas para hacer surgir las propias. Felipe Gordillo y Ernesto Ramos son ya, a pesar de su juventud, músicos totalmente consolidados. Un plus de este compacto es la maravillosa portada creada por Jazz Amoart, reconocido artista plástico que es también un apasionado por la música y por el jazz en especial. El óleo llamado Diano Barco con saxofones de agua fue emergiendo conforme el artista iba escuchando el repertorio de esta producción. Por cierto, Jazz Amoart pintó también la portada del CD Jazz for Friends, del Quinto Elemento, que fue lanzado por Urtex en el 2012, y Felipe Gordillo decidió abrir su cambio de estación, otro compacto del Quinto Elemento, producido en el 2014, con un tema que se llama precisamente así, Jazz Amoart. Entonces, el vínculo del pintor guanajuatense con el medio jazzístico de México es innegable y está vigente desde hace casi cuatro décadas. Terminé, pero no sin antes presentar a un artista cuando nos conocimos, le dije, ¿y quién te va a querer con ese nombre? ¿Quién va a recordar ese nombre? ¿Necesitarías ponerte algo que todo el mundo recordara? Y por entonces, su habilidad plástica ya era importante, pero desde luego no es lo que es hoy. Y me da mucho gusto haberme equivocado, porque con ese nombre Jazz Amoart es conocido prácticamente en el mundo entero y es un motivo de orgullo para quienes nos gusta el arte y para quienes somos sus amigos. Aquí está, Jazz Amoart.